La verdad que muy tristes, ya desde ayer cuando nos empezamos a enterar de las citaciones, de las informaciones que llegaban de que los compañeros estaban siendo despedidos, tratando de que dejaran sus puestos en planta permanente para ser nuevamente precarizados con un contrato de tres meses, solamente algunos. La verdad que muy triste, somos compañeros de trabajo, se ha peleado mucho por estos lugares de trabajo, la gente hace muchos años que está, no es como dicen que son gnocchis, ni que hace tres meses que están, hay gente que hace 12, 9, 6 años que están, todos han trabajado, todos han dado lo mejor de ellos, y yo creo que ha sido merecido el pase a planta permanente que ha hecho el Intendente Paredi, más allá de que lo haya hecho antes de irse. Hoy nos ampara la ley 14.656, en donde el empleado después de 12 meses de estar mensualizado o precarizado, pasa directamente a planta permanente. La verdad que nosotros no hubiéramos querido llegar a esta instancia. Toda la mañana estuvimos en el municipio tratando de que el Intendente Ronda nos atienda, las chicas del sindicato han enviado, desde el día 11 de diciembre han enviado numerosas notas al Intendente para ser recibidos y para dialogar, porque como dijo el Intendente Ronda en su campaña, íbamos a estar, iba a ser un despacho abierto a la gente, a la charla, al diálogo, no a confrontar ni a llegar a estas instancias. No sé por qué el Intendente Ronda no nos quiere atender. Hoy nos atendió a las delegadas del sindicato, las atendió Marquinez y el presidente del bloque del Consejo Deliberante, Alejandro Ruau. La verdad que no las trataron bien, para nada, fueron muy maltratadas, amenazando con más despidos. La verdad que es una situación a la que nunca imaginamos que íbamos a llegar y tampoco queremos estar acá donde estamos. Yo lo único que le pido al Intendente Ronda es que reciba a la gente del sindicato que no se deje manejar por este ser nefasto que creo que es Mariano Marquinez que está manejando a gusto y placer los destinos del municipio de Marchiquita y que a los empleados municipales también les digo que no se dejen engañar por un contrato de tres meses. Ustedes están en planta permanente y la ley nos ampara. La nueva ley de convenio colectivo de trabajo de paritarias municipales nos ampara y estamos dentro de la planta permanente. No se dejen amedrentar por un contrato de tres meses. Van a ser tres meses por la temporada y después otra vez nos van a pegar una patada allá donde no nos da el sol. Hoy a las chicas de salud las estaban llamando para informarles que estaban desempleadas y por otro lado estaban tomando gente. Esta gente no es que la están tomando, y están tomando gente desde el primer día que entraron. Y también es mentira ese comunicado que pusieron que iba a ser un desfasaje y iba a ser un desfalco para el municipio. Toda esta gente que hoy ha sido despedida estaba como personal temporario y es la misma erogación económica que tiene un empleado en planta permanente. Entonces, que no vengan a decir que era un desfalco para el municipio, que no se iban a poder pagar. Por supuesto que no se iban a poder pagar si están esta gente y meten a 200 o 300 empleados más de las promesas políticas que ellos tienen. Así que, compañeros empleados municipales, a no bajar los brazos, tenemos todas las de ganar y no nos dejemos manejar, por favor. Y al Intendente Ronda, Carlos, por favor, recibí al municipio, recibí al sindicato municipal. Queremos dialogar, no queremos que esto se vaya tanto de las manos. La verdad, tenemos todas las intenciones de dialogar. Nunca fuimos escuchados y, bueno, aquí estamos. Nancy, desde el bloque del Frente para la Victoria, como concejales, ¿qué pueden hacer ustedes? Nosotros ahora estamos apoyando a los compañeros, empleados municipales. El bloque emitirá un comunicado, pero bueno, nosotros estamos presentes acompañándolos, porque ahora toda la labor es toda una labor sindical. Se está hablando con la Confederación de Trabajadores Municipales. Y, bueno, los empleados que han sido notificados de su baja del contrato, de su baja de planta permanente, han hecho carta documento. Así que eso ya está judicializado. En 24 horas tienen que responder a esa carta documento. Así que nada, el bloque por ahora apoya, que es lo único que podemos hacer. Y que tengan la plena confianza que vamos a seguir trabajando y estamos trabajando los chicos en la costa. Lo mismo, a muchos empleados municipales todavía no les llegó la notificación en la costa. Pero bueno, al dar de baja el decreto que los nombra, están todos cesanteados. Así que seguimos trabajando y seguimos apoyando a los compañeros y estamos para los que necesiten.